¿Qué pasa manes? Yo soy el OP23, bienvenido a un nuevo vídeo de FIFA 18 World Cup Segunda jornada para Rusia que en esta ocasión se enfrenta a la Egipto de Salah Ya sabéis que en el primer partido Rusia, bueno, marcó claramente sus intenciones con una linda manita Veamos qué tal se da la predicción de este segundo encuentro Donde bueno, Egipto evidentemente necesita la victoria Rusia si gana prácticamente asegura ya el pase de grupos Veamos, veremos, no sabemos si jugará Salah Y en cualquier caso, pues esperemos que sea un partido muy interesante, es el último del día Así que vamos con ello Ya tenemos la primera jugada donde veis que se bloquean dos jugadores del mismo equipo, los dos rusos Y al final, pues ahí, en esa jugada, se produce una lesión Un placaje que el árbitro no pita penalti, no pita absolutamente nada Luego detiene el encuentro Porque, bueno, pues aquí este pobre egipcio, que yo no sé cómo se llama Pues se lesionó, ¿de acuerdo? Tiene que verse obligado a la sustitución Una lástima, una lástima, minuto 10 El árbitro no pita nada, un jugador lesionado Miremos el VAR También nos recuerda, muy importante, que Denis Sheryshev en el partido anterior, en el primer partido, marcó dos goles Ojito con Denis, que salió del Sporting, este chaval, eh Continuamos, aquí atacaba Egipto Un buen centro, pero Akinfiú vuela para despejar de puños Una buena ocasión Segunda ocasión, el minuto 40 por parte de Egipto De nuevo tira un centro El remate ahí, muy, 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 muy débil Que Akinfiú detiene sin problemas Y con esto llegamos al descanso Una Rusia que tranquilamente esperó No tuvo precipitación ninguna Y con el 0-0 llegamos al marcador Ahí veis a Denis, que por cierto está caracterizado top Falta peligrosa, minuto 55 Al borde del área Atentos a la jugada de Rusia La deja Zirkov Llega Golovín Y atentos al golazo Que marca Golovín Para adelantar a la anfitriona del Mundial Auténtico mirlazo a balón parado El golpeo que además da en la madera Justo antes de entrar Fijaos como la petardea con pierna izquierda Con un tío encima Otro que se tira en segada Pero vamos, el portero no puede hacer nada Nadie puede hacer nada Porque el golpeo es, vamos, impecable 1-0 Se adelanta Rusia Se adelanta la selección de Putin Y continuamos con una nueva jugada Donde ataca de nuevo Rusia Mediante Sheryshev para Golovín Golovín que se la deja a Samedov Con ese golpeo La estrella en la mismísima escuadra El Opalos Israel De nuevo Zagoev con la pelota Internando hacia el centro Pilla posición Mete el balón a la derecha La pilla Samedov Que la revienta Y marca el 2-0 Una jugada, pues bueno Bastante básica Apertura a banda Control y golpeo Pero que efectiva 100% Para, bueno Matar el partido evidentemente Minuto 83 Muy poco tiempo ya de reacción Para la selección De Mohamed Salah Pero bueno La jugada ya la veis chicos O sea, internada Mucho hueco Le deja la pelota Controla Y con un tío encima Le da igual La pone perfecta Al otro lado Una jugada ahora aquí A favor de Egipto Donde ya subía el portero A rematar y todo Y atentos porque el portero La remata O sea, la recupera Y se la deja Para que su compañero La chute Pero la pelota desviada No lleva mayor peligro Y bueno Pues en este Último ataque Por parte de Rusia Donde le va a Tzuba Tira el centro A Chica viene la defensa de Egipto Y el colegiado señala Final del partido Empezamos ya con la segunda jornada Ya empiezan a repetirse Los equipos chicos Ya llevamos Un mogollón de partidos Subidos al canal Espero que Bueno Si no visteis alguno Lo veáis Y consideráis que este marcador Puede ser o no Lo comentéis abajo En la caja de comentarios Y oye Si os queréis suscribir Y activad sobre todo La campanita Para que os avise De todos los vídeos Que vamos subiendo Que ahora estamos al día Con una media de Mínimo 3-4 vídeos Pues oye Os agradecería Que lo hicierais Para apoyar el canal En general Que el Mundial de Rusia Aún no ha hecho más Que empezar Nos vemos en próximos vídeos Chicos Un abrazo Chao Chau